Si me hago la lipo y otras cositas, puedo ganar mucho, muchísimo dinero más. Y hasta te puedo mandar a una de las mejores universidades del país. Ay, Azucena, no necesitas mutilarte para ganar más dinero. Sí, gracias. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pásale, por favor. Tú eres Clara Martínez. Siéntate, por favor. Gracias. Platícame, Clara. ¿En qué puedo ayudarte? Sí. Yo estoy interesada en un aumento de gusto, una lipoescultura. En realidad, estoy interesada en todo lo que tenga doctor Ortega. Perfecto. Mira, respecto a la lipoescultura, digo, por lo que veo, puede ser un poco riesgoso por tu peso. ¿Riesgoso? No, pero ¿por qué? ¿No lo ha hecho antes ya, doctor Ortega? Fíjate que nos acaban de llegar estos implantes para el gusto. Ah, no, no, se preocupe. No, no, no estoy interesada. Yo ya sé exactamente qué es lo que quiero. Traje las fotos. Ok, bueno, me parece muy bien. ¿Qué es esto? No me reconoces. ¿No te acuerdas de mi hermana? ¿De la operación que le hiciste, doctor Mendieta? Mira, no sé de lo que estás hablando. Te pido que te largues. No, no me voy a ir de aquí hasta que admitas lo que le hiciste a mi hermana. Sí, por favor, llámale a la seguridad. No, no seas cobarde. Acepta lo que le hiciste a mi hermana. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sí sabes que trabajas para un criminal, ¿no? Ni siquiera es un médico. Es un, que es un, que es un carnicero. ¿Ya viste lo que le hizo a mi hermana? Y si sigues con él, vas a terminar igual que Roy. ¿Sabes qué? No voy a estar aguantando tus mentiras. Es que vete. Nárgate. Y no regreses. ¿Qué le hiciste a Roy? ¿Qué le hiciste de qué? Pues nada. No voy a meter nada. Así va a ser, ¿verdad? Ni las gracias me van a dar por mantenerlas. Tía, ya te hemos agradecido muchas veces. Pero esta casa nos la dejaron mis papás a nosotras. Ustedes ni siquiera saben cómo se mantiene una casa. ¿De qué diablos van a vivir? ¿Piensas meter a tu hermana a trabajar de... como tú? No, 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 no. Azucena no es ninguna... Tía, ya te lo hemos dicho antes. Ay, perdón. Modelo. Edecán. Sí, cómo no. Tía, ya no coincidimos en muchas cosas. Y ahora que ya puedo, y Clara ya va a ser mayor de edad, nos podemos cuidar solas. Eso espero. A ver cuánto aguantan. Lo mismo decimos, tía. Tía, muchas gracias. Adiós. Ya sabes en dónde encontrarnos si necesitas algo. Ustedes van a necesitar antes que yo. Que te vaya bien, tía. Adiós. Te quiero. Besos. Bye, tía. Adiós, tía. ¡Ah! Por fin, estamos solas. Tienes la bruja. No, 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 no. Qué rica está esta pizza. Gracias por pedírmela. Teníamos que festejar nuestra independencia con algo delicioso. Oye, pero no cambies el tema. ¿Crees que tomamos la mejor decisión? Ay, ¿por qué dudas? Claro que sí. Además, no sé, si todo se complica con lo de los gastos, pues yo puedo estudiar algo más fácil y así me meto a trabajar. Ah, no, eso sí que no. Tú vas a ser la primera doctora de la familia. ¿Escuchaste? Gracias. Mis papás van a estar muy orgullosos de ti. De las dos, Azucena. A ver, ¿por qué no vamos a festejar en grande? ¿Cómo en grande? Sí, así, no sé, como un atro o algo así, a bailar. Ay, no, 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 no. Muy buen intento, pero no. Tú eres menor de edad. Casi mayor de edad. Siempre estás trabajando, Azucena. Vamos a salir. Además, escuché por ahí que tienes como una fiesta o algo así. Ay, sí, es con Roy, pero... ¿Ves? A ti no te cae bien. Pues, lo puedo ignorar. O así hacer como que no existe, así como un cerro a la izquierda. No, no es cierto. Ya, Azucena, vamos. Ándale. Dí que sí. Ándale, Azucena. Come pizza. Oye, si no te sientes a gusto, nos podemos ir en cualquier momento. Ay, no, ¿cómo querés? No te preocupes. Sí, no te preocupes. Oye, qué bonito está aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me gustó. Sí, me gustó. Ya llegó la consentida. Hola. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ah, mira, te presento a mi hermana, Clara. Hola, Clara. Mucho gusto. Mucho gusto. Clara Martínez. Oye, no manches, pero... ¿Cómo en que están tan guapas? ¿No te gustaría entrar a trabajar aquí a la agencia con tu hermana? No, 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 Roy. Ella tiene otro plan. Va a ser doctora. Está bien, está bien. De hecho, yo tengo un gran amigo doctor que se llama Hugo Mendieta. Ahorita te lo voy a presentar por cualquier cosa, para una orientación o algo. Debe estar por ahí, pero bueno, a ratito te lo presento. Bueno, me dejas platicar con tu hermano un ratito y yo ahorita los veo, ¿vale? Sí, adelante. ¿Listo? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Sí, bien. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es el doctor... Ah, usted es el doctor que nos dijo Roy. Así es, mucho gusto. Mucho gusto. Cuando quieras ir al consultorio, te puedo hacer cualquier arreglito. No sé, por ejemplo, la nariz. La nariz te queda súper bien. No, no, no. Hago bonitos nariz. No, no, doctor, no es eso, es que yo quiero ser doctora también. Sí. Salud, colega. Salud. Qué bien. ¿En dónde he estudiado? Bueno, en diferentes partes, ¿no? Sobre todo en el extranjero, ahí es donde he hecho mi carrera. Sí, ¿y qué universidad me recomienda? A ver, va a ir dependiendo del presupuesto, presupuesto, ¿es importante? Sí, bueno. Puede ser este, París. Sí, usted es muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preséntame, preséntame. Claro que sí. Él es Hugo. Él es el doctor Hugo. Perdón, perdón, perdón. El doctor Hugo. Exacto, exacto. Ella es nuestra nueva estrella, papá. Ay, ya, Roy, bájale. ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Te ves muy bien. Bueno, eso sí, si quieres llegar a las ligas mayores, habría que hacer algunos retoquitos para hacer una top model, ¿no? O sea, digo, o sea, no hay que hacer mucho, ¿no? Pero siempre caer en mis manos. No, yo digo. Pero. Pidemos, ya me confío, pero ahorita vamos, ¿ok? Oye, 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 ¿qué pasa? Te voy a jalar el chupen. ¿No tenías que operar mañana? Ay, caray, a ti. Es este, aquí es. No te preocupes. Ahorita nos vemos. Con permiso, nos esperan en la clínica. ¿Eh? Cuidado, cuidado. ¿Qué quiso decir con eso de las ligas mayores? Ah, no, no es nada. Luego lo platicamos, ¿te late? Ajá, sí. ¿Quieres un whisky o estás bien? Estoy bien. ¿Sí? Ay, estoy súper cansada. Claro que estás cansada si estuviste bailando toda la noche. Con Roy. ¿A poco no está guapo? Uy, sí, guapísimo. Ay, a mí me encanta además, huele muy rico. Tenías razón. Me hacía falta salir a divertirme. Ajá. ¿Qué tienes? Nada. Ay, ya. Te conozco, dime. Pues no sé, como que la verdad ese ambiente no me gustó y el doctor ese mendieta no me dio buena espina. Yo creo que ese doctor tal vez tiene razón. Si me hiciera unos arreglitos tal vez me podría ir mejor. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, siempre me he sentido como llenita, no sé. Mira. Ay, estás loca, Susana. Estás perfecta. Muchas quisieran tener tu cuerpo, ¿eh? Bueno, sí, pero si me hago la lipo, pues podría modelar para mejores marcas. No le hagas caso a ese doctor, no lo necesitas. Aparte estaba borracho. Ay, estaba en una fiesta. Ajá, y ópera mañana. Y tal vez era algo pequeño. Además, piénsalo. Si me hago la lipo y otras cositas, puedo ganar mucho, muchísimo dinero más. Y hasta te puedo mandar a una de las mejores universidades del país. Ay, Azucena, no necesitas mutilarte para ganar más dinero. Y yo no necesito ir a la universidad más cara del país. ¿Es en serio? ¿Después de todo lo que hago por ti? ¿No me puedes apoyar una sola vez en tu vida? No, Clara. Estás cañona, ¿eh? Azucena, no te pongas así. Ay, por favor, ven. No te vayas, ándale. Ey, suelo, suelo, suelo. Ey, ey. No tomas nada en serio. Ándale. Ay, qué hago. Buenas noches. Qué manera de arruinar una noche, ¿eh? Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.